¡Aplausos! Yo pido por favor de la Montaig, por favor por la Margarida. Estudia en Agusta, Domingo, me apetece cantar por un poquito por la octona, para todos ustedes, ¿vale? Pido un fuerte aplauso de mis primos de Lebrija, mi amigo José de Pura, Sanópero, viva Lebrija, los palacios, Sincrana, Sevilla, la evolución de la. Ok. Paso en Agusta, uniracio. Uniracio. Música. ¡Mira no, Belén! 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 ¡Mira no, Belén!